Muchísimas gracias a Castilla y León Económica y a Cajas Rurales, por supuesto, y sobre todo a todos los ponentes. Nosotros hemos venido hoy aquí a lo que venimos muy a menudo, que es a escuchar y a aprender de quienes tienen la solución. Porque la solución no la tenemos nosotros, la solución la tienen ustedes y cualquiera que haya estado atento se habrá dado cuenta de que la solución está ahí. ¿Por qué es importante este asunto y por qué la Junta de Castilla y León está hoy aquí para clausurar este evento? Pues miren, nosotros tenemos una comunidad, se ha dicho muchas veces, pero conviene recordarlo, que tiene 2.400.000 habitantes, el 5% de la población de España, y 94.000 kilómetros, la quinta parte de la superficie de España. Eso supone una densidad media de 25,5, 8,6 sensoria, pero para que se haga una idea, el 40% de los municipios de nuestra comunidad tienen una densidad por debajo de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que tenemos que mantener 33.000 kilómetros de carreteras con esta población, 3.000 kilómetros de autovías, 14 hospitales, 14 hospitales, que es un hospital por cada 170.000 habitantes, 248 centros de salud, 3.600 consultorios, un consultorio por cada 600 habitantes, escuelas con tres alumnos, 2.248 municipios, 558 de ellos tienen menos de 100 habitantes. Somos la tercera comunidad más envejecida de España, la segunda con mayor esperanza de vida, y la segunda con la natalidad más baja, 6,4, a pesar del esfuerzo que he visto que han hecho muchos por aquí, 6,4 por cada 1.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto va a continuar, si no hacemos nada al respecto. Que algo tenemos que hacer, y tenemos que hacer algo que sea posible. ¿Qué quiere decir esto también? Que el esfuerzo en mantener nuestro gasto social, nuestros servicios públicos esenciales, sanidad, educación, servicios sociales, es el segundo más grande de todas las comunidades de España. Somos la que más porcentaje de PIB dedicamos al mantenimiento de nuestros servicios sociales. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? ¿Qué hemos hecho desde que esto empezó? Pues miren, en Castilla y León ha habido en 2005 una estrategia de lucha contra la despoblación, que duró de 2005 a 2009, periodo en el cual, como en el resto de España, sufrimos un crecimiento de 2.510.000 a 2.563.000, pero desde el año 2009 hemos perdido más de 10.000 habitantes. Hemos hecho agendas, hemos hecho planes, hemos hecho estrategias, pero hemos tomado pocas decisiones. Y si no tomamos decisiones, las cosas no cambiarán. Esa es la situación. Hicimos un plan para ser los 100 primeros, estar entre los 100 primeros de Europa, con mayor crecimiento en aquel entonces. Somos la región número 258. Estamos muy lejos de ser los 100 primeros. Así que nosotros hemos venido a la Junta de Castilla y León y este Gobierno ha venido con una idea clara. Nosotros tenemos que marcar unos objetivos claros. Frenar la sangría, favorecer la repoblación, no frenar la despoblación, sino favorecer la repoblación. Y se ha hablado mucho aquí sobre el papel de la inmigración. No conseguiremos frenar esto si no favorecemos la inmigración de una manera clara. Prestar servicios eficientes y de calidad y que sean sostenibles. Y, lo más importante, que es lo que hacen todos ustedes, impulsar el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, si esta comunidad se sigue separando, sigue sin converger con Europa, como lleva sin converger ya unos cuantos años, sin converger más, esta comunidad no crecerá. Si la comunidad no crece, nadie querrá venir a vivir aquí. Y para eso tenemos que hacer muchas cosas. Nosotros se nos ha criticado durante esta temporada, se nos han dicho muchísimas cosas, pero entre las cosas interesantes que se nos han dicho, aparte de que seamos chulos, machirulos y todas estas cosas que nos han dicho, se nos han dicho que nosotros no habíamos presentado nada más que una única medida en nuestro programa de lucha contra la despoblación. Bueno, eso es lo que tiene cuando uno no se lee los programas y los acuerdos. La Junta de Castilla y León tiene en su acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular y Ciudadanos un montón de medidas dedicadas a luchar contra la despoblación. Medidas económicas y fiscales, como se hablaba aquí, medidas de prestación de servicios, de sanidad, de educación, de familia, medidas de ordenación del territorio y medidas también en el ámbito administrativo y de la transparencia de la administración. Recientemente se ha abierto a información pública la supresión del impuesto a donaciones y sucesiones. Hoy se ha hablado aquí a menudo de qué hacemos para rejuvenecer a nuestro empresariado. No podemos rejuvenecer a nuestro empresariado ni a nuestros empresarios agrícolas si no somos capaces de dejar a nuestros hijos a una edad razonable nuestro negocio sin tener la competencia fiscal que, como se ha dicho también a lo largo de la tarde del día de hoy, hace que nuestras empresas se vayan a centenares al año, no paraísos fiscales, a 20 kilómetros más para abajo, a la Comunidad de Madrid. Tenemos que tener una fiscalidad que sea armónica dentro del Estado. Tenemos que evitar que la gente huya de nuestra comunidad por la presión fiscal y por las inspecciones. En el Congreso de los Diputados lo hicimos en su momento, desde nuestro grupo político preguntamos por la diferencia de presión fiscal. Hemos llegado al Gobierno y nuestra intención es intentar que esta comunidad sea una comunidad ventajosa desde el punto de vista fiscal para nuestros empresarios y que favorezca el rejuvenecimiento de nuestro tejido empresarial. Estamos muy de acuerdo con que hay que tener un tratamiento fiscal especial y así lo vamos a promover y que tenemos que conseguir un IRPF más bajo para quienes viven en nuestro mundo rural. Cuando se hace esto, cuando se hace esto, uno entra en polémicas, como hemos entrado durante estas semanas y como vamos a entrar durante estas semanas, porque hay quien confunde impuestos con recaudación. Más impuestos no siempre es más recaudación. Si perdemos empresas, subiremos impuestos, pero bajará la recaudación. Esto ya ha pasado en España, ya ha pasado en esta comunidad. Hemos tenido la mejor recaudación con una bajada de impuestos. La mejor recaudación de la historia de España en el año 2017-2018 fue con la mayor bajada de impuestos que se aprobó en el Gobierno, en el Partido Popular y Ciudadanos. Tenemos también que hacer planes especiales de empleo, y está aquí nuestro consejero, y planes también de retorno. He oído y ha habido muchas empresas a lo largo de la campaña, lo hemos oído muchas veces, no encuentro trabajadores, no encuentro quién ocupe estos plazos. Tenemos 170.000 castellanos y leoneses viviendo en el exterior. Y esta consejería también se va a ocupar, porque también entre sus múltiples tareas tiene la acción exterior, de intentar machear los perfiles, los currículum, de esos 170.000 castellanos y leoneses que están en el exterior, con las necesidades de nuestras empresas, por lo cual les pediremos ayuda y colaboración. Porque nadie mejor que un descendiente de un castellano y leoneses o que un castellano y leoneses que ha tenido que emigrar para venir a ocupar un puesto de trabajo en un sitio que conoce y que echa de menos y que es mucho más fácil que sea que cualquier otro inmigrante o cualquier otro ciudadano. Por tanto, hacer planes de retorno, mejorar la fiscalidad, hacer medidas específicas para el emprendimiento, todo lo que se ha hablado hoy, cooperativismo, bueno, he hablado con algunos de vosotros antes de la campaña, me alegra mucho volver a veros. Y lo que se ha dicho aquí es esencial, el valor añadido se tiene que quedar en el campo, la transformación de nuestra industria se tiene que quedar en el campo, si la transformación y la distribución, cooperativas como Aurobal también hacen la distribución, se va afuera, ese valor añadido se pierde, esos empleos que se pierden. Hay que poner también, y más de más y en nuestro campo, hay que también mejorar todas nuestras explotaciones, todas nuestras especies. Pero también tenemos algo en nuestra comunidad que no es deslocalizable, que es nuestro patrimonio histórico. No hay ningún sitio en el mundo, en el mundo, que tenga el patrimonio histórico, artístico que tiene esta comunidad. Eso es petróleo, y eso es petróleo no deslocalizable. Y es petróleo que hay que explotar, que no hay que conservar, que hay que explotar. Hay que conseguir que se ponga en funcionamiento. Como aquí, alcalde de Carrillón, que es un especialista en este asunto, es uno de esos múltiples alcaldes de pueblo que también tenemos de ciudadanos, que no solo estamos en Nueva York, porque tenemos gente en Valdestillas, gente en Malbuena que está hoy aquí. Explotar también nuestro patrimonio forestal. En Soria hay un ejemplo muy favorable de cómo explotar nuestros recursos forestales y de cómo generar empleo en el mundo rural. Pero aparte de eso, tenemos que hacer un poco más, que es prestar los servicios. Prestar los servicios y huir de la demagogia. En esta comunidad se hace, como en toda la política, no es un ecosistema especial para hacer la política este, un montón de demagogia con estas cosas. Esta es la comunidad, y lo ha dicho nuestra consejera de Sanidad, que el mayor número de médicos tiene por habitante. Tenemos un médico por cada 900 habitantes. Tenemos más que nadie. Tenemos que ser capaces de ordenar nuestros servicios. Tenemos que ser capaces de prestar servicios de calidad. Tenemos que ser capaces de sacarles la mayor rentabilidad, la mayor calidad, y pagarles bien si queremos que se mantengan en nuestro entorno. Y para eso tenemos que darles estabilidad, buenos salarios y calidad. Tenemos una universidad que, dentro de los rankings, no está entre los mejores de Europa, entre los 150 mejores del ranking. Tenemos que mejorar los rankings de nuestra universidad, pero también tenemos que hacer una cosa muy importante, que es favorecer la investigación y la transferencia tecnológica. Tenemos ejemplos fantásticos en esta comunidad, como la Universidad de Burgos, ejemplo de transferencia tecnológica, ejemplo que también se ha dicho hoy, de Universidad Dual, que está funcionando, que está funcionando en Burgos, que tenemos que potenciar. Para eso tenemos que unir presupuestos, crecimiento de presupuestos, a resultados. Resultados de empleabilidad, resultados de transferencia tecnológica, resultados de internacionalización. Si queremos que venga gente joven, tenemos que conseguir que nuestras universidades puedan atraer estudiantes extranjeros. Porque, como hemos dicho ya, la mayoría de los castellanos ironeses, y como hemos visto en los datos, pues no estamos en edad de reproducirnos. Entonces, tendremos que atraer gente joven en edad de reproducirse. Y, a ser posible, gente que aporte valor añadido a esta comunidad. En eso también vamos a hacer un gran esfuerzo. Tenemos que conseguir también que nuestros estudiantes no se vayan. Y en esto hay un reto que espero que consigamos a lo largo de esta legislatura, de la siguiente legislatura, que esperemos que dure un poquito más que esta, que es tener una EBAU única. Nuestros estudiantes se van. La EBAU no solo es un problema, es un problema de crecimiento. Es que nuestros estudiantes se van fuera a estudiar. Y una vez que se van fuera es muy difícil que vuelvan. Y es que mucha gente que viene a estudiar aquí se vuelve después también a su sitio de residencia. Por tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo. Ese esfuerzo de internalización, ese esfuerzo de transferencia tecnológica. Y ese esfuerzo también, como he dicho, con la migración de la brecha digital, se ha hablado más que de sobra. Esta es la autopista. Estas son las carreteras de este siglo. Si no hay carreteras, no van a venir. Hemos empezado ya. Se está haciendo un mapa de cobertura. Hemos hablado esta misma semana con representantes de Telefónica, con representantes de otras empresas. Queremos saber exactamente cuál es el área que tenemos por cubrir, qué nos va a costar. Esta es la infraestructura imprescindible en esta legislatura. Lo que gastemos en infraestructuras lo tenemos que gastar en cobertura. Si no tenemos cobertura, la gente no podrá trabajar en nuestro campo. Necesitamos una propuesta razonable de despliegue. Y también necesitamos una cosa, que es favorecer la instrucción digital en nuestro medio rural, porque las empresas tampoco van a llevar banda ancha a sitios donde no se use. Y también tenemos un serio problema de instrucción digital en nuestro medio rural. Por tanto, las dos cosas tienen que ser compatibles. Y ahora les voy a hablar de la parte buena del asunto que ya estamos aquí. Ya ha venido nuestro cierre a pueblos preferido, nuestro director general de ordenación, que es de nuestra propuesta de ordenación territorial. Suecia tenía, a principios de los años 40, 2.600 municipios. Exactamente como Castilla y León, con el mismo problema. Con el mismo problema de despoblación, de regiones desérticas. Hoy tiene 240 o 250 municipios. Hay que prestar servicios. Los municipios tienen que prestar sus servicios. Para eso necesitan un tamaño. Y un tamaño y una población. Y necesitan que los ciudadanos sean capaces de reclamar a sus representantes políticos en los municipios el buen funcionamiento de esos servicios. Y para eso necesitas representación directa. Para eso necesitas poder elegirlos y que ellos puedan prestar esos servicios. Nuestro modelo de organización territorial no cubre esos servicios municipales. Porque 500 pueblos con menos de 100 habitantes, mayores, ni luz, ni agua, ni acatallado, ni infraestructuras, ni instalaciones, lo pueden hacer. ¿Qué ocurre con esto? Que vamos a democracia indirecta. Vamos a la diputación. Sitio donde, como todos ustedes saben, quién está presidiendo la diputación. No lo eligen los ciudadanos de los municipios. Lo eligen los partidos. Por tanto, su responsabilidad, su rendición de cuentas, no se hace ante los ciudadanos, se hace ante los propios partidos. En esta comunidad se aprobó una ley, una ley orgánica, que la aprobó el Partido Popular y el Partido Socialista de Ordenación de Servicios del Territorio, que es la que va a dar un mapa que va a permitir el establecimiento de lo que se denominaba en esa ley. Van comunidades de interés general. Eso es tener un mapa de 200, 240 zonas, los hubos, son conocidas zonas de servicios, que pueden constituirse en van comunidades de interés general. Asunto en el cual estamos de acuerdo el Partido Popular, en teoría el Partido Socialista, que lo votó, y nosotros. ¿Nosotros qué pensamos de esto? Si somos capaces de, en esta legislatura, sacar adelante ese mapa y crear esas mancomunidades, hemos hecho suficiente. Pero nosotros pensamos que ese es el final del camino, ¿no? Nosotros creemos que eso tiene que acabar convirtiéndose en municipios. Y creemos, como se ha dicho hoy aquí, que tenemos cuatro niveles administrativos. Es imposible tener una administración eficaz si tenemos cuatro niveles administrativos. Tenemos que ir a municipios grandes, las deputaciones tendrán en su día que desaparecer cuando los municipios sean capaces, por su tamaño, de prestar esos servicios. Y de tener representación directa. Un país que tiene cuatro niveles administrativos, como el nuestro, tiene muchísima más burocracia, y ustedes lo han comentado hoy aquí, de la que necesita y de la que puede soportar. Ese es nuestro objetivo. Nosotros no hemos venido aquí ni a ganar las siguientes elecciones, ni a hacer como que estamos haciendo. Nosotros sí que hemos querido abrir un debate. Sabemos que el debate es un debate difícil en el mundo rural, pero estamos dispuestos a pelearlo y a explicarlo. Pero también es su debate. Es el debate de los ciudadanos. Es el debate de ustedes. Es el debate de qué modelo de país queremos y de si de verdad queremos que vale conseguir siempre igual o con dar una patada para adelante o ha llegado el momento de tomar una decisión que cambie el rumbo de las cosas en esta comunidad. Porque esta comunidad lleva 30 años haciendo lo mismo y lleva 30 años y los últimos 10 perdiendo población, perdiendo crecimiento, perdiendo impulso a gran velocidad. Por tanto, nosotros no nos esconderemos del debate como nos hemos escondido. Tenemos alcaldes en Carrion, uno de ellos está aquí y en Riaño. No hay nadie en Villoldo y Alcázar de Sirga que no entienda que el futuro de Villoldo y Vida Alcázar pasa porque Carrion funcione. Pasa porque en ese municipio tenga escuela, tenga servicios y tenga lo que necesite. Nadie se va a quedar a vivir en Villoldo y en Vida Alcázar si no tiene un colegio, una escuela, un instituto, un sitio de alquiler de servicios cercano. Todo el mundo tiene el mayor interés en tener un municipio con servicios que funcionen. Esa es nuestra propuesta y nosotros a eso nos vamos a sujetar. Insisto, nosotros tenemos un acuerdo de gobierno ahora con el Partido Popular, somos un gobierno conjunto, queremos sacar adelante una ley aprobada tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, pero no renunciamos a cambiar el futuro de esta comunidad. Y hay otra parte importante que también corresponde a nuestra consejería, y perdonen porque quizás les estoy aburriendo más de lo que se debe a una clausura. No soy especialista en esto, quiere decir que me he pasado la vida haciendo otras cosas, pero no soy un clausurador oficial. Y sí que me gustaría hablarles de nuestras propuestas de reforma a la administración. Porque cuando nosotros hablamos de transparencia y de calidad de los servicios, está también aquí nuestra directora general, hablamos de lo que se está hablando aquí, hablamos de reducir trámites. Reducir trámites en una administración que tiene 480 procedimientos, que más de 160 duran más de seis meses, que duran tres años. Y eso se reduce cambiando nuestra política dentro de la administración. Eso se reduce incentivando la evaluación del desempeño de los funcionarios. Eso se reduce teniendo una administración transparente. Eso se reduce no pidiendo a nadie, a ningún ciudadano ni empresario ni ciudadano normal un documento que ya tiene la Junta, que ya tiene la administración. Intentando acortar los tiempos, digitalizando nuestra administración de una manera sensata y siendo transparentes. ¿Ser transparente cambia las cosas? Pues mire, les pondré un ejemplo. Yo, cuando dijimos que íbamos a publicar las listas de pera en sanidad, en estructurales y no estructurales, mucha gente me decía ¿para qué sirve? No sirve para nada. ¿Por qué hacéis eso? Pues mire, en dos meses hemos conseguido uno, que incluso un exgerente confíese públicamente que había manipulado las listas. Dos, que nadie se plantee mentir. Porque saben que vamos a sacar todas las listas. Con lo cual, la gente tiene que esforzarse en que mejoren de verdad, no en hacer que parece que mejora, sin esforzarse en que mejoren de verdad. Es una herramienta de transformación. La transparencia en la administración es una herramienta que va a mejorar los resultados y que va a mejorar nuestra eficiencia. por tanto, nosotros, lo único que tenemos que hacer como políticos es dar estabilidad, ahora hablaré brevemente del asunto, y dar un ecosistema favorable para ustedes, para quienes generan empleo, generan trabajo, generan oportunidades. Si nosotros no somos capaces de dar esa estabilidad, pues no conseguiremos que haya empleo, no conseguiremos que nadie se quede en esta comunidad. El coste de la corrupción, de la ineficacia y del clientelismo en España entre el periodo 1995-2007 se calcula que fue de 200.000 millones de euros. Ese es el coste real de hacer las cosas mal. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer y qué debería hacer la política a este respecto? Pues miren, ¿cuál es el mayor problema que tiene la política para aportar soluciones? Se ha comentado aquí. Las cosas tardan en cambiar 50 años. Hay muy pocos políticos que les importe lo que pase dentro de 50 años, desgraciadamente. Si no conseguimos un gobierno estable, si no conseguimos un cambio político estable, si tenemos elecciones cada seis meses, cada año, estaremos pendientes de lo que va a pasar dentro de seis meses, dentro de cada año. Y yo creo que lo que deben de exigirles a ustedes, a los políticos, yo soy uno de ellos, es que piensen en sus hijos y que piensen en 50 años. Nosotros creemos en la limitación de mandatos. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la limitación de mandatos hace que los políticos tengan como objetivo hacer cosas y no permanecer. Y no permanecer. Por eso, hemos dicho desde el inicio que nosotros vamos a sujetarnos, vamos a establecer la limitación de mandatos, pero nosotros personalmente también vamos a estar sujetos a la limitación de mandatos y todo nuestro equipo en la consejería sabe, por eso lo he dicho muchas veces, tenemos cuatro años, no hay más. Lo que podamos hacer, lo que podamos cambiar en estos cuatro años, eso es lo que dejaremos. Y lo demás, lo demás es cosa de ustedes, lo demás es cosa de la sociedad civil, de los empresarios, de la gente que crea riqueza y de la gente que saca esta comunidad adelante. Y esa gente son ustedes. Muchísimas gracias por su invitación.